Oaxaca, México. Justo a las 5 de la mañana, la caravana centroamericana, como estaba programado, comenzó su marcha rumbo a Matías Romero, cambiando los planes. Y ahora, bueno, las personas que están encargadas de esta caravana han dicho que cambiaron los planes debido a que el gobierno de Oaxaca suspendió la ayuda que habían prometido de ofrecer algo de transporte para las mujeres y los niños y llevarlos por una ruta un poco más segura por la ciudad de Oaxaca. Ahora ellos han dicho que tomarán una ruta que es un poco más peligrosa por Veracruz, ya que, bueno, esta zona está controlada por muchos carteles del narco y ahora tendrán que estos migrantes tomar esa ruta que es mucho, mucho más peligrosa. Están sumamente preocupados con la cantidad de niños que están enfermos y muchas mujeres que están, pues, en pocas condiciones de llevar a cabo este viaje. ¿Cómo puedes decir, hermano, acerca de este viaje? Van por una ruta más peligrosa. Así dicen, yo no sé nada, compadre, yo lo doy para adelante, la neta. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Van por Veracruz? Vaya, por ahí vamos. Suerte con todo. Dale, dale. Desde muy temprano han comenzado a salir mujeres y niños en este viaje. Verdaderamente que es incierto para ellos lo que tendrán que pasar el día de hoy. Una ruta, como les decía, suma, sumamente peligrosa. Señora, ¿ustedes les dijeron que van a pasar por Veracruz? Sí, sí, nos han dicho que sí. ¿Y qué piensas acerca de esto, de una ruta que se considera mucho más peligrosa? La verdad, preocupadas por nuestros hijos porque es lo que nos han dicho, a que nuestros hijos corren peligro por los cárteles que se dan ahí en Veracruz. Pero no tienen ninguna otra opción. No hay otra opción, nada más que seguir con la caravana. El gobierno de Oaxaca les había dicho que les iban a dar transporte para llevarlos por la ciudad de Oaxaca, no va a ser así. La verdad no sé si será así, si habrá transporte o no, la verdad no estoy enterada. ¿Y van a tener que caminar hoy? Vamos a tener que caminar. Suerte con el viaje. Gracias. Mucha suerte, usted viaja con su niñita. Con mi niña. Suerte, corazón. Cansadita, ¿verdad? Cansada, con sueño. Bueno, suerte. Gracias. Es un poco lo difícil de este viaje, van, como les hemos visto desde un principio, muchas familias van con sus niños en las carriolas. Y pues, como les decía, va a ser un día bastante largo para todas esas personas. Hermano, han dicho que van a pasar por una ruta mucho más peligrosa de la que se pensaba por Veracruz. ¿Qué sabes tú de esto? Hasta ahorita no estoy informado de nada, hermano. No lo vamos caminando, vamos viendo la caravana, porque como cambiaron de ruta, según venían unos puces, pero no vinieron nada y hay que echarle pa'lante. Ya a esas alturas hay muchos niños que están enfermos. ¿Tú qué has visto dentro de lo que pasa con la caravana? Sí, hay muchos niños enfermos, muchos de la tercera edad y mujeres que están hasta abortando por la caminata. Suerte con todo, un viaje peligroso, hermano. Gracias. Cuídese mucho. Más tarde tendremos reportes especiales en Noticias Telemundo y, por supuesto, aquí en noticiastelemundo.com. Así de los esperamos. La caravana continúa. Un viaje muy largo para ellos. Un viaje muy largo para ellos.